Amigos, qué interesante esta conversación con Ana y con Radamés, sobre todo porque hemos recorrido esta vida de ellos desde que se conocieron, aquel primer flechazo del que hablaba Radamés, aquella amiga que fue un instrumento de Dios para unirlos, luego en tener que enfrentar las distintas situaciones de sus malas experiencias, de sus experiencias de confusión del pasado y tener que enfrentar eso, pero hacerlo de una manera como lo hicieron y tener la intención entonces de decir, bueno, me equivoqué, nos equivocamos, nos confundimos, pero esta vez queremos hacer las cosas bien y sabemos que la única manera de hacerlas bien es haciendo a Dios presente en nuestra relación y se toman el tiempo, y se toman el tiempo para luchar con eso, a resolver la situación de tu matrimonio anterior por la iglesia y como Dios los ayuda a que eso se pueda resolver por el deseo tan grande que ustedes tenían de ahí, de acercarse a la comunión y todo esto, pero también lo interesante de cómo ustedes se tomaron siete años para preparar a sus hijos para que no fuera un trauma para ellos, para que esto fuera hermoso también para ellos, con la seriedad que se tomaron ustedes a sus hijos para que esto no fuera para ellos algo que les dejara huellas negativas, sino por el contrario, que fuera también parte de la alegría de ustedes, o sea, son detalles que a mí me llaman la atención de que ustedes lo tomaron en cuenta y cómo Annie se convierte en un instrumento para la conversión de Radamés, que Dios no estaba en sus planes anteriores, pero al encontrar a Annie encuentra también el canal, el instrumento de Dios para llevarlo a su casa y que entonces comience todo ahora con lo que necesitaba tener, un hombre nuevo, un hombre renovado, un hombre transformado y sobre todo un hombre de fe, un hombre con Dios en su corazón y tiene otros propósitos ahora que construir una nueva vida juntos, o sea, es muy hermoso toda esta trayectoria, pero en todo esto hemos visto la mano de Dios y sobre todo a Annie que se le ha dejado usar, ella me contaba ahora antes de volver que te enseñó hasta rezar, tú no sabías rezar el Padre Nuestro, y decía, ¿cómo fue que lo enseñaste a Annie? también cuando, eso era cuando estábamos en los grupos de oración y hacíamos el rosario primero, pues se pasaba, cada uno hacía un misterio, cuando le tocaba Radamés, Radamés, me pasaba el rosario, ahora no, ahora él tiene una hermosa relación con la madre, sí señor, muy hermosa, eres bien Mariano, igual que yo, sí, sí, claro, claro, increíblemente Mariano, eso es fundamental, y la verdad es que le doy gracias a Dios, claro, tuve que vivir el proceso, porque no es la vida que tú llevas, si hicieras esa comparación ustedes de lo que fue, aquella experiencia que ustedes tuvieron, con lo que están viviendo hoy, con la presencia del Señor, ¿cómo ustedes en pocas palabras lo definirían? la verdad es que, de transformación y de entrega al Señor, la vida, la vida me ha cambiado totalmente, soy otra persona, y lo grande es que la gente se da cuenta, mis amistades, mis hijos, mi familia se da cuenta, ya no es el mismo Radamés, ya en mi trabajo, por ejemplo, ya yo hablo del trabajo, pero también yo evangelizo, si hay que evangelizar, y ya cuando me ven a entrar, ya saben que tienen que hablar, irse por la línea, si hay que, si están hablando de alguna cosa, ya hay que pensarlo dos veces, aquí está Radamés, aquí está Radamés, o sea que realmente la transformación ha sido efectiva, y para la gloria de Dios, yo creo que ha sido lo más grande que ha pasado en mi vida, y le doy gracias al Señor por darme esa oportunidad, porque la verdad es que si no sucede eso, que sucedió, yo no sé dónde yo hubiera estado. ¿Nunca sentiste miedo o duda, Ani, de que tú, que ya tenías esa experiencia anterior, y que querías formalizar tu vida dentro del camino del Señor, no te dio en ningún momento miedo unirte a un hombre que Dios no estaba cerca de él en ese momento, y quizás su mentalidad en ese momento no era nada que tuviera que ver con Dios, pero tú no querías nada que no fuera de la mano de Dios, ¿no te preocupaste en un momento de que Radamés no fuera tocado como ha sido tocado por el Señor? ¿O tú te sentías segura de que tú siendo instrumento del Señor, para Dios nada es imposible? Bueno, la verdad es que tengo que confesar que cuando conocí a Radamés, hablé con una persona muy espiritual, muy cercana a mí, y le comenté que había conocido a Radamés, entonces me dijo, ah, pero ese es un San José. La verdad en ese momento yo no lo entendí. Después, empecé a entender que el Señor me estaba dando una misión, y como algo, un detalle que quizás, no sé si alguna vez lo hablé con Radamés, una vez tuve una conversación con su hija mayor, con Lisa, y le expresé, yo no sé el tiempo que el Señor va a querer que yo esté con Radamés, pero yo sí te voy a decir que él tiene un propósito en mi vida para que Radamés lo conozca a él. Oye, qué lindo. Y yo lo sentí así. Y así ha sido. Claro, entonces, miedo, sí, bueno, siempre uno tiene miedo de que las cosas a lo mejor no van a ser así, pero siempre yo sentía una fe y una confianza, y a medida que entendí que él ya caminaba más rápido que yo, en el camino del Señor, ya él se me iba alante casi, a través de todo lo que vivimos en la escuela de evangelización, en los cursos de la escuela. Sí, porque ustedes han hecho todos los cursos, ¿no? Sí, estamos graduados ya. Se han graduado ya, los cursos de evangelización. Sí, y además de eso también, los retiros, los retiros de pareja tan buenos y maravillosos que han sido para nosotros, en donde hemos aprendido muchísimo. Y todo eso, pues, me fue dando más confianza de que verdaderamente el Señor no nos iba a dejar solos. Amén, amén. Yo quisiera que brevemente, porque no sé, nos queda ya poco tiempo, pero quiero darle un minuto para que ustedes le den un mensaje a las personas que están viendo este programa. Comencemos contigo, Annie. Hay personas ahora, señoras, que están viendo el programa, tienen un esposo que realmente no le interesa entrar en la... Se cansan de llamarlo, de llevarlo, de invitarlo al retiro. Él no está en eso y ellas quieren una vida de fe, una vida donde su esposo también nos acompañe. Y quizás en algún momento se están cansando ya de todo esto y han perdido la esperanza. Tú que has tenido esta linda experiencia con Radamés, en breves palabras, ¿qué tú le dirías a esas señoras que están viendo el programa en este momento? Sí, yo les diría que no se cansen, que no pierdan la esperanza y la fe. Y que al igual que yo, siempre pongan su confianza en Dios y en María. Que no se preocupen, que siempre pueden estar seguras ustedes de que el Señor va a responder porque Él es un Dios fiel y Él nunca, nunca nos defrauda. Así es que no tiren la toalla, insistan, que ellos van a acompañarla. Esa es tu experiencia, ¿verdad? Claro, sí. Radamés, brevemente, a los hombres que quizás en este momento, como tú estabas, no les interesa entrar en las cosas del Señor. Y tú tuviste que pasar por un proceso especial, como tú nos contabas, ¿no? Pero también contaste con una persona muy especial. Pero hoy hay hombres ahí que no les interesa y no están teniendo la experiencia que tú has tenido. Y quizás en este momento ellos crean que da lo mismo continuar en una vida de pareja sin Dios que con Dios. Tú que has tenido la experiencia de vivir lo que es vivir, la experiencia de matrimonio sin Dios, y lo que estás viviendo hoy de la mano de Dios, ¿cuál serían las palabras breves que tú pudieras decirle a ellos que toquen sus corazones? Yo, por ejemplo, le tengo que decir, porque si tú te pones a ver, Roberto, yo me siento un hombre de éxito profesionalmente, de buena perspectiva en lo económico, en lo social. Como quien dice, en un momento dado lo tenía todo, o lo tuve todo, o todo lo que uno podía tener. Y sin embargo, puedo decir, después que ya yo he encontrado este camino, que todo aquello no es suficiente. Todo aquello realmente es superficial, es material, eso nos llena realmente, nos satisface plenamente. Y lo que le puedo decir, porque he tenido dos experiencias negativas, que realmente llegar al Señor, llegar al camino, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Yo exhorto a todas las personas que están en alguna dificultad, en algún problema conyugal, en algún problema de vida, que bajen la guardia, que bajen la guardia, que no hay necesidad y no hay posibilidades de no atender el llamado del Señor, que se puede. Nosotros los hombres somos muy arrogantes, y creemos que como hombres no podemos hacer la cosa que se hace en la iglesia, acercarse al Señor, orar, ponerse de rodillas, estar en humildad y en comprensión. Porque eso a veces uno piensa que eso te rebaja o te disminuye. Te hace menos hombre. Te hace menos hombre. Eso es una falsedad y eso es un engaño total. Olvídense de eso, Señor. Ustedes pueden dar el paso, solamente tienen que tomar la decisión, entregarse al Señor, y ustedes verán que se terán recibido con los brazos abiertos y no lo lamentarán nunca. Y estarán viviendo lo que ustedes están viviendo en este momento, la plenitud de su matrimonio, de su familia. Y en segundos nada más, no quiero dejar de decirles cómo han recibido sus hijos este testimonio de vida que ustedes están llevando. Brevemente, díganme. Esplendorosamente. Esplendorosamente. ¿Han podido ustedes armonizar todo esto? Muy felices. Somos una familia que nos respetamos mucho. Estamos muy unidos. Nos respetamos. Y los problemas de uno son los problemas de todos. Sin Dios eso no hubiera sido posible. Imposible. Ya hay pruebas de que no era posible, ¿verdad? Anteriormente no fue. De verdad, Ani y Radamé, muchas gracias. A ti te da unas gracias. Por haber querido estar con nosotros, compartir su experiencia de vida. Yo lo único que le pido es que Dios bendiga a su familia, a su matrimonio, y que le devuelva en bendición este aporte que ustedes han hecho hoy aquí. Y que yo sé que le ha hecho mucho bien a los que están viendo el programa en este momento. Que sea así. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Roberto. Amigos, este ha sido nuestro programa. Hoy he estado, este matrimonio nos ha hablado de que para Dios de verdad aquí no hay nada imposible. Y Dios es capaz de construir aquello que nosotros creemos imposible de construir. Dios armonizó toda esta relación de una manera tan hermosa. Y estos hijos hoy están disfrutando de esta gracia especial que Dios les da a través de ellos y de su hogar. ¿Cómo esto hubiera sido posible si no hubiera sido de la mano de Dios? Y esto es lo mismo que Dios quiere hacer para ti. Solo tienes que abrir tu corazón. Como lo hizo Radamé. Abrió su corazón y Dios le regaló una hermosa mujer que fue un instrumento maravilloso para él. Eso Dios quiere hacerlo contigo, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Abre tu corazón al Señor. Abre la puerta de tu corazón y de tu hogar. Y tú verás que Dios hará el milagro. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!